Hola, bueno, a Mauri, los chicos de Mari Magna, simplemente quería mandarles esta evolución por el video que me hicieron y la canción, realmente me gustó mucho, está linda, me emocionó cuando la pude ver, cuando me la hicieron llegar, así que nada, agradecerles y decirles que sigan como siempre, con esa buena onda que los caracteriza y que les va a ir muy bien por lo que le meten, así que grande la banda, los invito a toda la gente a ver este video. Música Música Estando lejos siempre quería volver, para encontrarse con su río al atardecer, entre unos mates decidió que era la hora, para brillar en Arroyito otra vez, tiene una estrella que lo guía desde arriba, y un cachorro que camina junto a él, Música 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 Marco Rubén, sí señor Música Música